Música Me llamo Alejandro Valencia Tejada, soy hijo de la maestra Lucy Tejada Que hoy nació hace 100 años en la ciudad de Pereira Ustedes comprenderán, yo estoy un poco triste, pero bueno, soy así, soy emotivo Mi madre vino a vivir a Cali en 1937 Ya tenía su momento fundacional como pintora, lo adquiere la mamá de ella Ella desde niña siente que debe ser pintora, desde muy niña Música En Cali estudia aquí, afortunadamente no con las mojas En un colegio que ya dice que fue el que le salvó la vida El liceo en Alcázar De ahí se gradúa, siendo la primer bachiller del Valle del Cauca Posteriormente estudia en Bellas Artes y después en la Javeriana Y conoce en una exposición a Alejandro Obregón Que fue la dinámica que la llevó a estudiar en Bellas Artes en la Universidad Nacional Se gana un segundo premio de pintura El Salón de Artistas Jóvenes del 46 Pero el primer premio me lo gana mi papá Y de ahí se mezclaron y yo soy la consecuencia Y ya posteriormente él se gana una beca Pero antes de ganarse la beca Nos fuimos a vivir a La Guajira Yo aprendí a caminar en La Guajira Y mi madre pinta La Guajira Pero no en La Guajira En La Guajira no se podía pintar El polvo no dejaba Se adhería a los lienzos Mi padre intentó hacer un retrato Nunca lo pudo terminar De ahí viajamos a España Allá estudia grabado En la Escuela de Artes Gráficas Y en la Academia Fernando de Madrid Posteriormente mi papá nos abandona Y mi mamá regresa a Colombia Lucy era muy tierna Pero ella no está muy de acuerdo con eso Decía yo no soy solamente ternura Yo también he pintado a un niño En situaciones de mucho dolor Era una mamá Y fue Siempre fue femenina Recuerdo que un periodista Cometió el error de preguntarle Lucy usted es feminista Y ahora le dijo No señor yo soy femenina Yo no soy feminista Yo soy femenina Entonces siempre fue una mamá Nunca le molestó pintar Con el sentimiento de mujer Otras mujeres Otras mujeres se imitan a los hombres Para triunfar Ella no necesitó hacer eso Otra cosa extraordinaria Lucy le agradezco mucho Es que nunca fue mercenaria De la pintura Y se tiró negocios importantes Porque el dinero No era la motivación La motivación era crear cosas Sin estar comprometida con el dinero Pues vivíamos bien Pero mi mamá Pero mi mamá no era de ir a comprar carros Ni apartamentos Ni nada de eso Eso no le interesaba Una vez un millonario Le quiso comprar toda la exposición Y ella lo rechazó El millonario Y dijo No, claro Dijo que no le mande Todos los cuadrados Una sola persona Que ella había pintado Era para la gente Ella era así Muy linda Regresamos meses Después de la explosión de agosto A vivir a Cali Y mi mamá no tenía un peso Pero aquí en Liceo En Alcázar Que fue el colegio Donde ella se graduó Nos dio posada Yo creí Yo estuve unos días en Liceo Y era un niño Muy admirado Por 300 alumnos Como era el único hombre Bueno De allí Mi madre comienza A firmarse En Colombia Que fue muy afortunado Porque la convierte En primera figura Femenina de Colombia En la pintura De ahí en adelante La carrera de Lucy Es inagotable Llena de triunfos Y con decoraciones Tal vez la más importante La que le dio El premio Vida y Obra En 2008 Y el Centro Cultural De Pereira Que lleva su nombre Que es un edificio Una manzana entera Y ahí está El museo de ella La carrera de Lucy Es inagotable El museo de ella De la carrera de Lucy Gracias por ver el video.